Yo creo que lo que más he gastado con algún cliente son 6 mil dólares en compras, en ropa. Bienvenidos a Educación Alternativa Podcast, es el lugar donde aprendemos diferente, pero tenemos mentes brillantes. El día de hoy tengo una invitada súper especial que cabe recalcar que quiero muchísimo, Wendy Rodríguez, me acompaña hoy aquí. Es experta en imagen, experta en redes sociales, una gran productora musical también. Pero en caso de que tú seas una persona que te importa mucho cómo te estás vistiendo, qué imagen transmites a los demás, Wendy es la persona indicada para darnos el día de hoy todos esos tips. ¿Cómo estás? Hola, Juansi, muchas gracias por la invitación. Yo súper feliz de estar aquí para poder compartir conocimientos y conversar y reírnos un ratito. Oye, ¿qué tan importante es la imagen de una persona? Yo creo que la imagen es del 99% de una persona. Estamos en una sociedad que es 100% visual. Entonces, cuando tú conoces a una persona, la primera impresión siempre es cómo se ve, cómo está vestida, cómo se para, cómo habla, el tono de voz. Entonces, la verdad, creo que tu imagen es lo que va a transmitir lo que tú eres y lo que va a hacer que las personas se interesen o no se interesen en conocerte más. Para que esa primera imagen funcione e impacte, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué deberías tomar en cuenta? Yo creo que eso va muy ligado a la personalidad de cada uno. Entonces, no te puedo dar la misma recomendación que daría otra persona porque todo va desde tu personalidad. Pero para mí lo más importante de la imagen es que tenga coherencia con tu personalidad. Cuando tú tienes una imagen que va totalmente con tus valores como persona, con tus valores como marca, vas a transmitir lo correcto y la gente se va a enganchar y va a querer conocer algo más. ¿Tú crees que las personas se conocen tanto como para decir, oye, esta prenda de vestir es la que me va a decir o la que me va a hacer expresar lo que soy al mundo? Yo creo que no, porque estamos como que en un periodo de tiempo en el que las personas se dejan llevar mucho por las modas y las tendencias. Entonces, tipo, sale como que una nueva chaqueta o un nuevo color y no piensas en que vas a proyectar con eso, sino piensas en que tal vez viste a una influencer puesta. Entonces te quieres ver igual que ella. Entonces trabajas en base a verte como otra persona, pero no a verte como tú mismo. ¿Qué ejercicio tienes que hacer para conocerte mejor y poder impactar una buena imagen? Si es que yo quisiera ser súper original, empezar una nueva tendencia. En las asesorías de imagen lo primero que yo hago es hacer que las personas se identifiquen con tres valores. Ok. Entonces cuando tú identificas tres valores tuyos, digamos, en mi caso es feminidad, elegancia y fuerza. Entonces todo lo que yo voy a proyectar va a ser ligado a esas tres palabras en todos los temas, en cómo me maquillo, en cómo me muevo, en cómo hablo, en los colores que utilizo, en el olor que me pongo de perfume. Entonces creo que eso es lo más importante, como definirte a ti y a lo que quieres que los demás vean en tres palabras y en base a eso construimos la imagen. Oye, qué bacán. ¿Cómo es el proceso cuando llega un cliente a ti? Bueno, primero hay clientes y clientes. Hay personas que tienen como que un poco más de noción y hay personas que simplemente quieren verse como alguien más. Entonces, lo primero es como que hacer que la persona se dé cuenta de que tiene que ser ella y que ese es su valor agregado. Cuando la persona acepta eso, empezamos a hacer un test de estilo, un test de colorimetría. Ok, contexto. ¿Cómo son cada uno de los testes? A ver, el test de estilo es una serie de preguntas, tipo ¿qué prefieres? ¿Jean, camiseta blanca y chaqueta de cuero? ¿O un pantalón recto, una camisa blanca? Cosas así. Entonces las personas van solo como que seleccionando así opción múltiple como en el colegio y al final se comparan cuáles son las respuestas y se ve cuál es el estilo principal de la persona y cuál es el estilo como que secundario. Entonces en base a ese como que vamos jugando un poquito. ¿Siempre tenemos dos estilos? Yo tengo tres que son muy poderosos, entonces como que los mezclo. Pero por lo general siempre tenemos un estilo predominante y uno o dos que van abajo como que de cosas que te gustan. Entonces para no encasillarte tanto, como que solo soy así, a mí me gusta como que mezclar y como que hacer para que la persona también se sienta más tranquila y no vea esto como un cuadrado de así me tengo que vestir, así me tengo que ver. Ok, entonces podríamos decirlo así. Necesitamos un estilo para trabajo o universidad, escuela, etcétera, etcétera, salir en las noches y otro de pronto más casual. Dentro de tu estilo como que, como tal, tú puedes ir jugando con las ocasiones, con los dress codes. Entonces tipo, yo soy una persona muy clásica y natural, esos son mis dos estilos. Entonces, si yo me voy a ir a trabajar, voy a utilizar dentro de mis estilos como que lo que está apto para el trabajo. Entonces, qué sé yo, puede ser una camisa blanca, un pantalón recto. Me gusta modernizarme, entonces intento como que mezclarlo con algún jean o algo así. Si me voy a una boda igual dentro de mi mismo estilo, pues busco un vestido apropiado y todo. Pero siempre todas las prendas que existen las jugamos dentro de tu propio estilo. Ok, ahora que tocas el tema bodas. Si bien es cierto, cuando vamos a una boda es un outfit que quizás utilicemos solo una vez y nunca más. ¿Cómo haces para que ese outfit te describa y vaya con tu personalidad si es algo que vas a utilizar una vez? O sea, no te conoces, en mi opinión, tanto así como para escoger un outfit que quizás no le tienes ni siquiera confianza. Yo creo que para eso sí es como que súper importante. Primero, obviamente, defines a qué hora es la boda, defines como que qué clase de boda es, si es que es una boda en un hotel, si es que es una boda en el campo, etc. Y en base a eso como que vas delimitando opciones. Entonces, tipo, para el día tienes opciones, para la noche tienes opciones, para el campo tienes opciones, para algo más formal igual. Y en base a eso ya mezclas tu estilo. Bueno, digamos, yo soy una persona que detesta los estampados florales, pero heavy, entonces así sea una boda en el día, yo creo que no me voy a poner un estampado floral porque no me siento yo. Entonces, en base a lo que a ti te gusta, vas mezclando y creas como que el outfit. No es como que tienes que verlo tan lejano o tan difícil, como que no, es una boda, es algo súper... No, porque sigue estando dentro de tus tres valores principales. Ok, estos valores principales, ¿se describen con algún color? Los colores los jugamos un poquito más con el tema de la colorimetría, porque es lo que te va mejor y lo que va a hacer que tus ojos resalten más, que tu piel se vea más luminosa, que no se te vean tantas ojeras, etc. Pero también, obviamente, jugamos con el gusto de la persona. Entonces, si es que a ti te gusta el color rojo y en tu colorimetría te queda fatal el rojo, podemos buscar que sea un vestido que tal vez la parte de arriba tenga de un color que te quede bien y la parte de abajo sea roja. Entonces, vas ligando, o sea, vas juntando los dos, pero siempre desde lo que la persona se sienta cómoda, porque no me sirve a mí decirte, oye, esto te queda bien, si en el momento en el que tú te pones te vas a sentir súper disfrazado y súper incómodo. Totalmente. Entonces, siempre es desde que la persona se sienta bien, se sienta feliz, le guste y obviamente ahí vamos jugando con dos que tres tips para que se vea totalmente como en orden. ¿Cómo corriges los errores de vestimenta de tus clientes? Si es que a alguien se viste pésimo, ¿cómo le dices, oye, te vistes hecho verga? Oye, sácate eso. En la asesoría de imagen tienes que ser muy delicado en cómo hablas con el cliente, porque es un tema muy sensible, es como un psicólogo, ¿cachas? O sea, el man puede cachar que estás loco, pero no te va a decir, brother, cero, o sea, ándate, no. Entonces, vas jugando un poquito, como que le vas orientando, mira, para tu tipo de cuerpo esto no te está quedando tan bien, ni le vas explicando por qué. Entonces, vas como que de parte en parte, pero explicándole el por qué sí y el por qué no. No, obviamente hay muchas cosas de los clientes que no se quitan. Ok, ¿cómo qué? No sé, o sea, si es que es una persona, digamos, súper bajita y le encanta usar camisas súper largas en las que se le ve mucho más bajita, no le voy a quitar eso, porque a la final se siente cómoda. Lo que puedo hacer es intentar arreglarlo y darle silueta, tal vez como que estás con una camisa súper larga, pero te pongo una chompa que se marque justo en la cintura. O te pongo un cinturón, o te pongo tacones o algunos zapatos color nude que te vayan a dar un poco más de estilismo en el cuerpo y se te va a ver más alta. Entonces, vas como que jugando así, pero siempre respetando, o sea, la esencia de tu cliente. ¿Cuál es el cliente más extraño que has tenido o el más loco? ¿Alguna experiencia rara que nunca te vas a olvidar de alguien que se vestía de pronto de una forma loquísima? O sea, he tenido clientes que son como que mezclan todos los estampados y todos los encajes y todos los brillos y, o sea, tipo la blusa perfecta es la que tiene, es un corset con varillas y tiene encaje arriba y aparte es animal print y tiene brillos en las tiras. Entonces, tú te quedas como, y la cliente se pone con un collar. Entonces, tú te quedas como, ¿qué onda? O sea, pero ahí tú vas como que jugando de que ella elija algo para cada vez. Entonces, yo creo que lo más importante para que el cliente entienda es explicarle de la forma correcta que menos siempre va a ser más y que lo principal en la imagen eres tú, no tu ropa, no tus accesorios, sino tú. Entonces, si tú te das tanto protagonismo en una blusa, nadie te va a ver la cara, nadie va a escuchar lo que dices, todo el mundo te va a ver la blusa y punto. Entonces, a la final tú misma te estás opacando. Ahorita que hablas justo de esto de la personalidad y lo importante que puede ser la personalidad de uno, ¿das tips también del lenguaje corporal, de cómo hablar? Creo que sí, eso es como para mí muy, muy importante. No es algo como que lo he estudiado como tal, pero creo que es algo que sí va también, obviamente. Ya te digo, todo es los tres valores. Entonces, si tú quieres proyectar elegancia, la forma en la que tienes que hablar tiene que ser igual. Si tú vas a una entrevista de trabajo y tú llegas con la espalda curca y estás cogiéndote así y estás sobándote las manos, o sea, transmites mucha inseguridad. Nervios. Entonces, siempre, dependiendo de la ocasión, siempre le recomiendas al cliente. O sea, haces un informe al final y en el informe pones recomendaciones. Al cliente siempre le recomiendas qué es lo mejor, cómo tiene que proyectarse. Siempre como que habla tranquila, natural, o sea, no te pongas nerviosa porque eres tú, solo tienes que ser tú. Ese es el truco de tu imagen. ¿Tienes clientes que te están inscribiendo todo el tiempo de, oye, me pongo esto o me pongo lo de acá? Más que clientes, mis amigos. Ok. O sea, mis amigos son los intensos de tu vida porque para cualquier cosa es que me pongo 20 mil fotos de outfits, así. Pero nunca les has dado asesoría a ellos. Siempre les doy asesoría a mis amigos porque me escriben todos los días, ¿no? Entonces es como que sí, o sea, ¿sabes qué? Esto te queda mejor con tu tono de piel, este color para la noche tal vez no va tan bien, intenta con esto. Mi mejor amigo es el típico que me quiero poner este pantalón, pero este tiene que ser así. Y yo, ok, vamos a mezclar algo para que quede con eso. También como yo ya conozco quién es la persona, entonces es mucho más fácil orientarle, no en base a lo que a mí me guste, sino en base a lo que sé que él se va a sentir cómodo. Porque en la imagen nada está bien o mal, todo va ligado a lo que tú quieres comunicar. Entonces, tipo, recién fue el red carpet del Met, es la alfombra más importante del año en la moda. Y tú ves, y hay mucha gente que, tipo, Bad Bunny, todo el mundo como que qué le pasa, el man está loco, nada que ver, ¿cachos? Tú no puedes juzgar que la imagen de él está mal, porque la imagen de él va ligada a su marca, está perfectamente construida en base a la marca de él. Oye, ¿tú qué opinas del marketing de Bad Bunny? O sea, en plan, siempre lo ves vestido raro, a veces muy simple también, pero sigue impactando eso de que, oye, es un grande, es... Es que es de él. Es de él, o sea, él y la Rosalía, bueno, en general a mí la Rosalía me fascina. Nunca en la vida me vestiría como ella, nunca en la vida tendría las uñas que ella tiene, jamás. Pero es tan bien hecho, porque cuando tú le ves a esa persona, sabes que es de esa persona. Su música va ligada a su marca, cómo ellos hablan, cómo ellos se ríen, o sea, todo está tan perfectamente bien conectado. Que son personas auténticas y creo que por eso venden tanto. O sea, tú cachas Bad Bunny, ayer sacó un álbum, huevón, y hoy todo el mundo está con las canciones a tope. Pero es porque está tan bien creada su marca que hay tanta coherencia en lo que ves, en lo que escuchas, en todo lo del man que te llega. Porque la coherencia crea confianza y tú siempre te pegas a lo que confías, porque es lo que conoces. Cuando tienes que poner toda tu creatividad en el proyecto y decirle a una persona hasta dónde puede cambiar, ¿qué tanto te vuelas? ¿Hasta dónde propones? Ay, es moscó. Yo me vuelo hasta lo que la persona me permita. Creo que hay personas con las que tienes mucho más feeling, hay clientes que están totalmente abiertos a ti, hay personas que no. Entonces creo que siempre tienes que llegar hasta donde el cliente te permita llegar y hasta donde se sienta cómodo. Baby, si bien es cierto, cuando tú quieres cambiar tu imagen siempre es porque pasó algo. Me invento, terminaste con tu pareja, quieres cambiar de imagen. Te graduaste, quieres cambiar de imagen. ¿Cuáles suelen ser las circunstancias que siempre te dicen los clientes? Oye, quiero cambiar mi imagen por esto. Creo que la más común es que terminaron con alguien. Ya. Entonces, quieres sentirte alguien diferente porque la imagen está muy ligada. A ver, el principio de tu imagen física, de lo que la gente ve, es tu autoimagen. Entonces, el concepto que tú tengas de ti va a influir mucho en cómo la gente te vea. Entonces, cuando tú terminas una relación o cortas como que un ciclo así, tú quieres verte diferente porque ya no quieres sentirte igual. Entonces, desde tu autoimagen, que es cómo tú te concibes psicológicamente, puedes ir variando algunas cosas. Entonces, tipo, yo fui muy insegura en mi relación y quiero verme segura. O sea, quiero ser una mujer diferente. Entonces, ok, te vamos a vestir para eso. Pero no una mujer segura como Gwen sería segura, sino una mujer segura como tú sería segura y como a ti te va a funcionar. Y como que cada día que tú te veas al espejo, vas a decir, bien, qué bacán. Y lo que tú vas viendo por fuera te va cambiando también lo que tú sientes por ti adentro. Entonces, creo que esa es la parte en la que la gente como que más se choquea y dice como, tengo que cambiar. Otra razón también es por trabajos. O sea, tipo, es una persona súper alternativa, que se viste como que súper relajado y tiene un trabajo mega formal. Entonces, es como que tiene que cambiar de ley porque su imagen tiene que verse... Y transmitir formalidad. Tiene que transmitir otra cosa. Eso es como que un poquito difícil porque no es como que la persona se conciba mal, sino que tal vez en cierto punto tiene que disfrazarse, por así decirlo, con la sociedad. Entonces, lo que yo intento en ese caso es que la persona no se disfrace, sino que desde lo que ella mismo es, se vista así. O sea, tipo, hay personas que pueden ser muy formales y, bueno, ahora está permitido, y no sé, tener rapado en un lado de la cabeza. Pero igual tú le ves y es una persona muy elegante. Entonces, como que vas combinando los dos aspectos. Y también cuando tienes un cliente, le sugieres cortes de pelo, peinados. O sea, también tu asesoría va de aquí para acá. Mi asesoría va de todo lo que ves y lo que te sientes. Yo trabajo algo que es mucho como que una imagen coherente. Entonces, tipo, para tu tipo de rostro, este corte de cabello te queda mejor. Tipo, si tienes un rostro cuadrado y te haces un cerquillo, quizás no te va a ir tan bien. Estos aretes no te van a quedar tan bien. Vamos a escoger los lentes apropiados para tu rostro. Vamos a escoger qué maquillaje te queda mejor, los colores. O sea, va todo. El color de cabello igual. Todos tenemos como que la colorimetría te pone a ti en una estación. Entonces, tú para pintarte el cabello y todo, tienes que estar súper consciente de los colores que tú llevas para que no te quedes súper extraño y no te veas mal. Entonces, siempre como que vamos guiando todo a cómo va a ser lo mejor que te veas. ¿Existe algún ejercicio para darnos cuenta cuando estamos mal vestidos o nos vemos mal? Yo creo que, o sea, tipo en los colores, hay colores que cuando tú te los pones, te ves súper ojeroso, se te marcan más las arrugas, digamos, se te marcan sombras de bigote y cosas así. Entonces, y eso es algo que tú te puedes dar cuenta simplemente. O sea, te pones en la luz natural, te tomas un selfie con el color que estés y de ahí te pones otro color y te tomas otro selfie. Entonces, tú comparas y dices, no, con este tengo tres mil veces más ojeras, entonces me pongo el otro. Pero siempre como que con las fotos te puedes dar cuenta mucho. Oye, qué loco, ¿tú utilizas ese método siempre contigo? Yo ya entendí los colores que me quedan y los que no. Y yo soy muy, o sea, yo yo soy muy clásica. O sea, o estoy de blanco, negro, gris o beige. No pasa de eso. Muy rara vez rosado o algo así, pero yo no soy una persona que se va a poner la blusa verde y después la blusa fucsia, o sea, no soy así. Azul te quedaría bien. El azul me gusta, pero tipo para una chaqueta, algo así. Pero en blusas y eso no, porque... ¿Vestido, no? ¿Con un vestido formal azul? Tengo vestidos azules, pero son para muy limitadas veces. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que mi imagen siempre sea muy, muy pulcra. Entonces los colores en los que más pulcritud ves son los colores más básicos. Y aparte, a mí me gusta como que vestirme rápido. Yo me visto muy, depende de cómo me siento en ese día. Entonces, si es que tengo un color más difícil, es como mucho más difícil combinarlo y que se vea bien. Pero si tengo un color básico, me puedo poner con lo que sea y se va a ver bien. Yo en mi imagen, todo es muy básico, pero siempre le doy realce con los accesorios. Si tienes un mal día, ¿te vistes para el mal día? Si tengo un mal día, me visto poderosa. Ok. ¿A qué vas con eso? Los tacos a mí me suben 20 mil escalones. Entonces, puedo estar muriéndome por dentro, pero me veo en el espejo y camino y no sé, o sea, es mi forma de ser. Pero cuando me pongo tacos, o sea, es como permiso. Entonces, hasta camino como que mucho más recta y más segura. Y eso me va cambiando el mood durante el día. Ah, qué bacán. Es como una terapia. Para mí la imagen es una terapia psicológica, la verdad. Y a mí me funcionó un montón porque, bueno, tuve todo un proceso de autoestima mega bajo y etcétera. Entonces, en lo que yo me basaba mucho era en verme bien para sentirme bien. Y no para que la gente diga como que qué guapa o qué bien se viste. No, sino era porque yo me veo bien en un espejo y automáticamente... ¿En qué ocasiones o en qué eventos, circunstancias, una chica puede considerar en usar tacones? Yo creo que eso es muy relativo a tu personalidad y a tu comodidad. Yo amo los tacones y me los podría poner absolutamente todos los días. Pero, digamos, tipo el otro día yo trabajo en el centro, ¿no? Y el centro es lleno de adoquines. Si me pongo unos tacones que sean aguja, brother, lo más probable es que me voy a ir de oreja. Porque se me va a quedar el tacón en algún lado. Entonces, creo que va mucho también ligado a la funcionalidad. En cambio, hay personas que son expertas en andar en tacones y se los pueden poner todo el día. Y correr con tacones. Y correr en tacones. Yo no soy ese tipo. Yo puedo bailar y estar chill y todo. Pero si llega un punto en el que digo ya mis pies, auxilio. Entonces, creo que va ligado a eso, como a tu comodidad. Porque así que como hay tacones súper formales, también hay tacones que son súper chill. Entonces, que te los puedes poner todo el día, unos botines que tengan taco normal. Y puedes mezclarlo con cualquier outfit. Entonces, va más dependiendo de tu comodidad, de tu habilidad, de tu resistencia con los zapatos. Oye, yo creo que siempre nos ponemos a pensar mucho en cómo nos estamos viendo. En dos circunstancias. La primera es cuando queremos impactar de pronto en una reunión, quedar bien de pronto con la familia de tu pareja. Y de ahí va también la otra parte. Para una cita, una primera cita. Generar impacto, que te vaya bien. Vamos por partes. Entonces, para una primera cita, ¿qué debería considerar un chico y qué debería considerar una chica? Para salir victorioso. Para coronar ese día. Para salir victorioso. Voy a volver a lo mismo. Creo que en la imagen, en el principio es ser tú. Pero hay veces que no puede funcionar, ¿me entiendes? La sociedad tiene moldes. Yo creo que... Quizás esa persona también. En eso tienes que... O sea, primero que buscas, ¿no? Porque si tú solo buscas impresionarle a la otra persona, busca qué es lo que a la otra persona le gusta y te pones algo así. Pero te vas a salir de ti. Pero es que en una primera cita no puedes cachar eso. Yo creo que en una primera cita tienes que ponerte algo que te haga sentir a ti fuerte. Poderoso. Obviamente identificas la cita, porque no es lo mismo que nos vayamos de picnic al parque, o que nos vayamos de una piscina, a que nos vayamos a cenar y después tal vez a alguna fiesta. Entonces, dependiendo de la ocasión, mira qué es lo que a ti te hace sentir más poderosa. Yo creo que todos tenemos en el armario una blusa o un vestido o una chaqueta que dices, me pongo esto y permiso. Entonces utiliza tu prenda favorita, con la que más cómodo te sientas. Tus aretes favoritos, tu maquillaje favorito. En los hombres, ponte una buena correa. O sea, siempre es importante los accesorios, un buen reloj, ten tus manos pulcras. O sea, como que esas cosas que pueden transmitir a la otra persona más confianza. Tú como asesora de imagen, ¿qué opinas de los tatuajes? ¿Pueden ser sexys? ¿Pueden darte confianza? ¿Pueden restarte un punto con otra persona? A ver, yo como Wendy, odiaba los tatuajes toda la vida. Yo como Wendy. Yo como Wendy, personalmente, odiaba los tatuajes. Y decía como que, ¿cómo le vas a poner calcomanía a un Lamborghini? ¿Qué te pasa? O sea, nada que ver. Después ocurrieron muchas cosas en mi vida y me tatué porque para mí fue muy necesario ver en mí algo. Ok. Entonces tengo un tatuaje. ¿Y el Lamborghini cómo se ve con...? El Lamborghini, yo me siento poderosa con el tatuaje. Porque va ligado a algo que a mí me cambió. Entonces yo creo que mi tatuaje no se ve ni menos formal ni nada que ver. O sea, mi tatuaje es también muy ligado a mi personalidad. Las líneas del tatuaje, si tú ves, son súper delicadas, son súper finitas, no utilicé colores. Entonces como que van conmigo. Yo creo que los tatuajes, los piercings, no es algo que influya en sumarte o en restarte. Pero sí puede impactar. O sea, puede impactar totalmente, pero si van ligados a lo que tú eres, vas a tener coherencia con el tatuaje. O sea, imagínate que yo me hubiera tatuado toda una manga. O sea, tú me verías y dirías... No te quedaría mal. En lo personal no te quedaría nada mal. Pero no sería como que tan yo. Mira, te pongo como ejemplo. Cuando yo tengo un date y supongamos que es la primera vez que estoy viéndome con esta persona. Si es que tiene tatuajes, es como tres puntos acá. Para arriba. Te juro, o sea, a mí una persona con tatuajes me transmite mucha confianza, me transmite mente abierta, me transmite que está muy abierta, que yo le diga, oye, vámonos a la playa mañana y me va a decir que sí. Total. Creo que las personas también que se tatúan, sí tienen como que un grado de seguridad más allá, porque el tatuaje es algo que te va a quedar toda tu vida. Entonces es una decisión de la que mañana no te vas a arrepentir, ¿me entiendes? Porque ya está. Entonces sí, tiene mucho sentido lo que dices. Y es eso, o sea, detrás de la acción existe como algo que lo sostiene. Y eso es la coherencia. Cuando tienes asesoría de imagen y esa persona se quiere tatuar, ¿le sugieres también diseños tú? Como, oye, esto transmite formalidad, lo de acá transmite más, me invento, diversión y tú eres más por acá. ¿Sabes qué? Nunca he tenido como que alguna persona que me diga que me tatúo, pero soy mejor amiga de uno de los mejores tatuadores de aquí. Mándale un saludo. A la Gisero un saludo. Y siempre he hablado con él de eso y cuando yo hablaba de mi tatuaje como tal, el man fue el que me asesoró, venga, me decía como, a ver, ¿qué te queda a ti? ¿Tú qué eres? Entonces, ok, y yo, mis valores de marca, vamos. Y el man, ok, ¿quieres una mariposa? Trabajémosle en base a esto. Y buscamos el diseño que se ligue con eso. Entonces, yo creo que si es que alguna persona viene y algún cliente y me pregunta, oye, ¿qué me puedo tatuar? Le preguntaría, ¿qué es lo que se quiere tatuar? Y en base a su estilo, a su personalidad, a lo que quiere proyectar, le ayudaría a buscar un diseño que vaya ligado a eso. En el tamaño correcto, en las proporciones correctas, también dependiendo de tu cuerpo, ¿me entiendes? Porque yo no me podría tatuar una mariposa gigante si mi cuerpo es súper delgadito, porque se vería como que súper extraño. Entonces, creo que todo tiene que ser proporcional a ti, a tus medidas, a lo que eres, a los colores que te gustan. Entonces, creo que como que iría más enfocado a eso, así como un maquillaje, igual. Oye, ¿cuál fue el impacto de utilizar mascarilla en los outfits, desde tu punto de vista profesional? Eso fue súper complicado cuando empezamos la pandemia. Justo empecé a trabajar con Bioderma, dando charlas a médicos. Porque los médicos tenían que estar mega disfrazados y a la vez tenían que dar la confianza al paciente, imagínate. Y solo le ves los ojos. Entonces, lo que empecé a trabajar mucho en la pandemia, en el punto denso de la pandemia, cuando todos salíamos mega tapados, era en los colores que usabas, en el peinado que usabas, y en cómo hacer que tu mirada sea mucho más amable. O sea, tipo, algo que yo, digamos, a los médicos les tenía mega prohibido, es usar mascarillas negras o usar mascarillas rojas. ¿Cómo corriges una mirada? A una mirada la puedes potenciar. Entonces, tipo, en los hombres, yo les recomendaba... A ver, hagamos el ejercicio. A ver. Ahora sí. O sea, tipo, para los hombres, depírate las cejas, obviamente de una forma varonil, pero que haga que se realce tu mirada. Si estás muy cansado, si tienes muchas ojeras, pues intenta que tu mascarilla tal vez no sea tan grande, para que no sea tan enfocado los ojos, sino tal vez te pones una mascarilla un poco más pequeña, que te da ya un poquito más de marco a la cara. Oye, nunca había pensado en eso. Trabaja, verás, en la asesoría de imagen, tienes que darte cuenta que todo es una ilusión óptica. Ok. Todo. Entonces, no hay nada que no puedas compensar, no hay nada que no puedas arreglar, con accesorios o con colores. Entonces, todos los colores oscuros, siempre te van a hacer como que mucho más focal, más duro. Los colores blancos te van a dar amplitud. Entonces, tipo, si tú eres hombre y no te puedes corregir las ojeras, tal vez con corrector de ojeras, ponte una mascarilla blanca que sea como que un poco más pequeña y vas a cambiar como que toda esta parte visual. Ponte unos lentes que tal vez tengan un marco que resalte más. Entonces, no se va a ir tanto la atención visual a la ojera, sino al marco del lente. Totalmente. Oye, esa es la razón de pronto por la que a veces ves a una persona sin lentes y de pronto no te impacta tanto o no te gusta, pero si luego ya le ves a una persona con D2 gafas o lentes, le ves más atractivo. O sea, a mí me ha pasado que veo, por ejemplo, una chica con gafas y digo como, wow, qué bonita. Luego se las quita y digo como, no sé. O sea, cambió muchísimo y ya no me atrajo. Sí, total. Lo que pasa es que también ponte los lentes y las gafas te ayudan a corregir también la forma del rostro. Te dan más marco a la cara, te dan más potencia a los ojos. Entonces, cuando tú sabes utilizar esos accesorios a tu favor, sí te suman totalmente. O sea, tipo, digamos, las gafas de aviador a mí me fascinan, pero me quedan tan mal que si me pongo esas gafas, todo el mundo va a decir, brother, o sea, ¿qué te hiciste? Pero si me pongo unas gafas que sean tipo estilo de gato, los ojos se me ven súper potentes. Ok. Entonces, yo intento utilizar eso. Porque ya sabes que va a ser algo que te dé un plus. Tipo, cuando yo estoy con ojeras muy grandes, me pongo labial rojo y lentes. Tengo algunos lentes, entonces me pongo los que tienen un marco más pequeño dorado. Entonces, es como que voy jugando. Entonces, primero, ¿por qué? Porque la tensión rojo de la boca va, o sea, pum, nadie se va a fijar en mis ojeras. Y con los lentes tampoco se van a fijar en mis ojeras. Entonces, con eso ya... ¿Cada cuánto tiempo deberías renovar tu closet? Eso es un trabajo como que dependiendo de la persona, pero lo que yo recomiendo es que cada seis meses, tal vez no renueves tu closet, pero sí hagas una limpieza de armario. Ok. Entonces, ok, ¿qué haces en tu limpieza de armario? Sacas toda tu ropa, ves, si no te has puesto una prenda en tres meses, no te vas a volver a poner esa prenda y no te engañes. Porque todos, no, no, esto no me he puesto, ya me voy a poner. Y le dejas un año más y sigues sin ponerte. Entonces, para mí, si tres meses no te has puesto algo, chao del armario. Siempre yo recomiendo que tú tengas básicos de armario. Los básicos de armario, por lo general, todos te dicen que es un pantalón negro, una falda negra, una camisa blanca, la verdad. Yo creo que eso va mucho dependiendo de la personalidad. Entonces, en base a tu estilo, ¿cuáles son tus básicos de armario? Mis básicos de armario son camisetas blancas, camisetas negras, blusas blancas, blusas negras, jeans, pegados, una falda negra. Entonces, ok, yo estoy segura que con ese fondo, que digamos son unas 10 piezas, yo puedo hacer todas las combinaciones que yo quiero. Brutal. Entonces, cuando ya sacas la ropa que no te has puesto, puedes meter ropa nueva. Yo lo que siempre recomiendo es, sacaste una pieza, te puedes comprar otra. Si no has sacado nada, no te compres algo más. Deberíamos decir como, oye, voy a tener mi invento, 50 prendas, 30 prendas, ¿y basarnos en un número siempre o no? No necesariamente en un número, pero sí en lo que sí estás utilizando y en lo que sí es funcional. Entonces, tipo, si tengo dos pantalones que son exactamente iguales, como que tal vez, ¿para qué? Ok. Entonces, siempre es como que importante, como que todo lo que tú tengas te vaya a sumar y que no tengas nada que te ocupe espacio y que aparte hayas gastado como que dinero en eso y nada que ver. Entonces, en base a tus básicos de armario también es mucho más fácil ir a hacer compras. Porque ya sabes, tengo ese pantalón. Entonces, yo siempre que voy a hacer compras, digo como que, a ver, tengo este pantalón y tengo esta falda, quiero una blusa con la que haga cinco outfits. Como tengo ya noción de lo que tengo en mi armario, porque ya lo limpié, ya lo organicé, entonces busco una blusa y sé, ok, esto me va a quedar con esto, con estos zapatos, con esto, ok, me va a quedar con esto. Si tengo cinco outfits que me van a quedar con esa blusa, la compro. Ok. Porque va a ser útil. Si no tengo ni uno, así me fascina la blusa y me haya enamorado, no la compro. Ni para armar un outfit para eso. No, porque no me voy a poner esa blusa. Porque si tengo ya tantos básicos en mi armario y esa blusa no me va con ninguno, es porque quizás no es de mi estilo. Quizás no hace match conmigo. Entonces, si es que yo me compro una blusa así, va a ser una pérdida de dinero. Oye, qué loco. ¿Sabes qué? Estoy súper impactado con todo lo que hemos conversado. Y justo ahora que mencionas el tema de ir de compras, cuando tienes un nuevo cliente, ¿vas de shopping? Sí. A ver, yo soy asesora de imagen y personal shopper. Ok, ¿cómo sos el personal shopper? Soy una persona capacitada en hacer tus compras. Interesante, ¿cómo es eso? O sea, tengo clientes en los que cuando me contratan para personal shopper, vamos juntos y yo les ayudo a comprar. O tengo clientes, y he tenido algunos, que son mucho más abiertos y ya saben que yo sé lo que les va y me dicen, compra. Y me voy yo a hacer sus compras. ¿Cuál disfrutas más? Mucho con el cliente. ¿Por qué? Es como que toda la experiencia de también enseñarle qué tiene que comprar, cómo tiene que comprar. Siempre como que estableces un presupuesto. Entonces, ok, el cliente tiene mil dólares para gastar, tienes tales cosas en su closet, ¿con qué otras cosas puedes como que realzar ese closet? Y no solo es ropa, son accesorios. ¿Zapatos? Totalmente, zapatos, accesorios, gafas, relojes, maletines en caso de hombres, carteras. Entonces, como que tú vas distribuyendo todo. Maquillaje también es parte de tu look. En este caso, o sea, es como que distribuyes un presupuesto para cada cosa y en base a eso como que vas así. O sea, ¿cuántas gafas quieres tener? Ok, si quieres tres, vamos a comprar estas porque te van a ir bien con tales cosas, de estas para tal ocasión y así. Entonces, cuando tú ya le conoces al cliente, ya le haces los test y todo, cuando tú vas de compras, primero ya sabes a qué tiendas llevarle, ¿no? Porque hay tiendas en las que vas a comprar pulpas y cosas. Tú ya lo mapeas antes. Claro, totalmente. O sea, antes, primero, siempre con el cliente tienes una entrevista. Le escuchas, le analizas, ves cómo se mueve, cómo es. Puedes cachar mucho las inseguridades de una persona en un segundo. O sea, que tú ya me estudiaste. A ti te estudié desde que te conocí. Entonces, como que tú ya vas viendo esas cosas, vas viendo qué es lo que más utiliza y todo. Entonces, ya te vas orientando más. Entonces, no es lo mismo un cliente que sea como que súper alternativo, que tal vez le puede llevar a tenis a comprar su ropa o un cliente que sea mucho más formal al que tal vez le voy a llevar a máximo duty porque va más con su estilo. Entonces, desde eso, tú vas analizando hasta las tiendas a las que le vas a llevar al cliente. Dependiendo igual de la talla del cliente, ok, en esta tienda hay tallas para ti y en esta tienda no. Oye, ¿y tú tienes algún acercamiento más cercano con las tiendas? Con algunos asesores de tiendas como que más top, sí. En las tiendas que son tipo fast fashion, beige, castra y varios y eso, no, pero ya sabes lo que hay. Entonces, como que también ya puedes llevarle porque ya estás orientado de qué hay en cada lugar. ¿Cuál es la cantidad de dinero más grande que has visto saliendo de shopping? ¿De algún cliente que de pronto se emocionó y se compró toda la tienda? Lo que pasa es que eso va como que muy dependiendo de la persona, de su estatus social y todo eso y también de qué quieras comprar porque puede haber un cliente que se gaste 5 mil dólares en dos ternos o puede haber un cliente que se gaste 500 dólares en Shane y tenga 40 blusas. Entonces, como que va muy ligado a la persona y al estilo que quiere usar. Pero, tipo, yo creo que lo que más he gastado con algún cliente son 6 mil dólares en compras. Brutal. Ajá. ¿Alguna experiencia de shopping en la que solo te impactó, te marcó? ¿Cuál ha sido la experiencia más loca que has tenido con un cliente? Pongámoslo así. Su antes, su después y su proceso. O sea, yo creo que... No hace falta que entre sean nombres ni en detalles, pero... En esta persona... A mí lo que más bonito me ha parecido es encontrarme con una chica que era talla plus y que se sentía pésimo por ser talla plus y que quería solo bajar de peso a zapa, sí. Y era como que... Fuimos a la tienda que había ropa para ella. Después de la asesoría, vi lo que le gustaba. Vi como que... Cómo darle seguridad a su cuerpo con la ropa. Y como que ella al final salió tan contenta y me decía como... Siempre que yo vengo a hacer compras, salgo triste. Porque nunca encuentro nada que me quede. Pero ahorita salí con 10 fundas y salí feliz. Porque sé que todo me queda. ¡Wow! Entonces ahí es como que tú ves lo chévere de orientarle a una persona a que se sienta segura con ella misma, a que se sienta segura con su cuerpo, a que se acepte. Y si tú le ves ahora vestida, tú no le ves y dices como que ¡Ah, ella está ya plus! No, que ver. Solo le ves y está fabulosa. Pero está fabulosa porque encontró las prendas correctas para su cuerpo y puede darle el potencial que tiene su cuerpo. ¡Ay, qué interesante! Ajá, es que no hay cuerpos correctos o no. Imagínate, yo siempre soy súper delgada, y antes de estudiar asesoría de imagen, yo me acomplejaba horrible por ser delgada. Siempre he intentado como que ponerme hasta cosas como que tal vez un poco más grandes para que no se vea que era tan flaquita y es totalmente lo contrario, ¿no? Porque la ropa más grande, si tú eres tan flaquita, te hace ver peor. Hasta que yo acepté mi cuerpo y dije como que ok, o sea, ¿qué es lo que me gusta de mi cuerpo? Entonces, digamos, a mí me fascina mi cintura. Ok. Todo lo que yo utilizo le da realce a la cintura. Es cuando yo me veo, es como qué chévere, porque se ve lo que más me gusta. Entonces, siempre le pregunto al cliente qué es lo que más te gusta de tu cuerpo y qué es lo que menos te gusta. A mí no me gustaban mis brazos antes. ¿Por qué? Porque me parecían muy flacos. Ok. Entonces decía como, no, brother, mis brazos son muy largos, son muy flacos, nada que ver. Siempre utilizo pulseras, siempre utilizo anillos. Cuando me pongo blusas que no tienen como que mangas, intento ponerme como que algún collar más grande acá para que la atención se vaya acá y disimulo los brazos que a mí no me gustan. Súper. Pero como me gusta la cintura, entonces doy todo el enfoque visual allá. Entonces, por eso te digo, siempre es de una cosa vas restando, a la otra cosa le vas sumando. Entonces, ¿sabes que a tu cliente no le gusta esto? Le quitas de la atención visual de ese lado y le pones la atención visual en lo que le gusta. Oye, en verdad siento que hemos tenido una conversación súper, súper interesante. Y ya para ir cerrando un poquito el tema, ¿cuál fue tu proceso educativo para informarte, para ser una experta ahora en todo este tema de imagen, personal shopper, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál fue todo el proceso que te llevó a hacer lo que eres hoy? Bueno, yo creo que desde siempre, desde que soy chiquita, me ha fascinado la moda. Mi mami se viste hermosísimo. Entonces, mi mamá era como que mi mamá era mi asesora de imagen. Ella me compraba la ropa así, ni que yo vea y todo me encantaba. Y como que me basaba mucho siempre en verme como mi ma, porque mi ma se veía súper poderosa siempre, unos tacos gigantes, o sea, era como que impactaba siempre. Entonces, yo siempre me proyectaba y decía, quiero ser así. Cuando fui creciendo, iba leyendo de moda, me veía todas las películas de moda, todas las series de moda, todos los desfiles, todo. Como que me iba informando de eso. Cuando decidí ser asesora de imagen, fue porque en todo el proceso de que yo era muy acomplejada con mi cuerpo, quise buscar la forma de yo sentirme bien. Dije, ok, voy a estudiar esto. Y cuando estudié eso, y vi que no solo yo me podía sentir bien, sino que podía hacer que otra persona se sienta bien, como que me mega fascinó. Y cada clase de asesoría de imagen era más power que la otra. O sea, yo llegaba a mi casa como que vuelta a lo que el cerebro y a leer 10 mil cosas y a seguir informándome y buscando como que nueva información. Entonces, creo que es un proceso de aprendizaje en el que nunca dejas como que de aprender. Después relacioné todo el tema de la imagen a las redes sociales y ahí empecé con redes sociales. Y pum. Y pum. Y como que fue lo que explotó. Pero como que creo que fue desde eso. O sea, desde yo buscar verme mejor y encontré el camino para... Y también el camino para ayudar a las demás personas a que se sientan como que cómodas y felices. Totalmente. Oye, ¿cómo describirías el mundo de la moda en Ecuador? ¿Es tóxico? ¿Es un mundo muy cerrado? ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que Ecuador no tiene como que... Bueno, ahora con los diseñadores y con la moda local que está saliendo a raíz de la pandemia, creo que como que hemos crecido bastante en este tema. Y como que hay marcas que mezclan mucho el tema de tejidos que son hechos por artesanos, indígenas y todo eso. Y como que nos empezó a dar una identidad. Creo que antes de eso no teníamos como que una identidad tan formada en moda. Pero creo que ahorita como que estamos despegando. Siempre, obviamente, creo que en todos los países se van a basar en las grandes casas de moda que no están aquí. Pero como que ya te marcan un estándar. Pero creo que ahora como que Ecuador ha ido despegando. Hay más diseñadores. Creo que la gente también ya tiene más conciencia de lo importante que es la imagen. Entonces, al tener más conciencia de eso también como que se da más valor a un diseñador local. ¿Aquí en Ecuador puedes vivir de ser modelo? ¿Puedes vivir de tu imagen? A ver. Yo creo que tú puedes vivir de lo que decidas vivir. Independientemente de que tal vez te digan ¿Sabes qué? Esta carrera no te va a dar dinero o algo así. Es tu visión a la carrera, tu visión al mundo. Es difícil, sí. Porque las modelos no son tan bien pagadas. Las personas tal vez no buscan tanto como que un asesor de imagen porque quieren verse como alguien más y no como ellos mismos. Pero creo que tú puedes irlo orientando y como que ahora también con las redes sociales es mucho más fácil venderte. Entonces, creo que es dependiendo de cómo tú enfoques tu mirada. Siempre desde un punto también obvio de negocio. pero como darte un valor agregado. ¿Cuánto debería ganar un modelo ya sea hombre o mujer aquí en Ecuador? Y que tú digas está bien pagado como asesora de imagen. Yo creo que dependiendo de la campaña que sea. Porque tipo, si es que haces un comercial que va a estar un año corriendo y es de una marca importante y tú eres el principal, cambia a que tú seas tal vez extra o algo así. Entonces, no te puedo dar como que un valor determinado porque también hay tipos de modelos. Hay modelos que son 1A, 2A, 3A. Entonces, es como que es dependiendo de eso. Por ejemplo, eso, de las categorías de las AS, ¿cómo haces para entrar a cada una de ellas? Eso depende mucho de tu estatura, de tu tipo de cuerpo, también obviamente de tu cara porque seamos sinceros, no me parece lo correcto, pero ajá. Entonces, creo que va dependiendo de eso. No es como que tú eras un A y puedes subirte a 3A, porque tal vez si mides un metro cincuenta, no vas a ser 3A porque 3A va al metro setenta. Entonces, ¿cómo te sumas los 20 centímetros? Totalmente. Pero, o sea, creo que como que dependiendo de tu cuerpo, así seas un A, puedes explotarte de una manera correcta para ganar bien. ¿Pero Ecuador tiene potencial en la moda entonces? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, después de la pandemia todo como que se revolucionó, las personas empezaron a crecer y mientras más moda local, siga habiendo, la gente va a seguir haciendo como que más conciencia de lo que es crear una pieza. O sea, que no es lo mismo crear 200 camisetas a crear 3 camisetas. Entonces, como que la gente va como que poco a poco concientizándose un poquito más a través de lo que significa verte bien. Oye, qué interesante, ¿sabes? Esta conversación me encantó, me encantó tenerte aquí en el programa el día de hoy. En caso de que alguien que vio este capítulo esté súper interesado en cambiar su forma de verse, de vestirse, ¿cómo te puede contactar? Me pueden contactar por mis redes sociales. Ahorita no tengo como que mucho contenido subido en base a asesoría de imagen, todo lo dediqué como tipo modelo, pero siempre podemos hacer algún plan juntos o algún plan para su marca como tal. Estoy en redes sociales como soywenrodríguez en Instagram, así que nada, síganme y me pueden escribir y tenemos una reunión y vamos conversando para orientarles siempre a que se vean bien pero se sientan bien. Oye, en mi opinión deberías explotar muchísimo más esto en redes sociales tipo los días de shopping, todo eso. A mí me encanta ver cómo la gente sale y me invento, salen el antes y el después y salen hasta con carros, con zapatos, o sea, es una brutalidad. Sí, yo también, o sea, últimamente como que estaba haciendo todo el plan de redes porque manejo redes sociales de otras marcas pero nunca me he hecho un plan de redes, a mí es como que súper irónico. ¿Qué está pasando? Ajá, ¿qué pasa ahí? Pero sí, creo que voy a empezar a subir contenido de valor en este tema para que las personas pues como que se orienten un poquito más y también en algún tiempo voy a sacar un podcast que ya lo tengo hecho y grabado y nunca saqué que se llama La magia de tu imagen y es toda mi historia en base a cómo entendí y me acepté a mi cuerpo como tal y en base a eso empecé a verme bien. ¿Cuándo sale el podcast? Eso es una buena pregunta pero espero que pronto. Oye, yo estoy emocionado desde ya, eres productora musical seguramente eso va a ser un boom. Aprovecho para felicitarte de una vez y agradecerte por estar el día de hoy compartiendo este capítulo conmigo, espero no ser la primera ni la última vez que estés por acá. Es más, déjenos ciertos temas que les gustaría que converseamos en próximos programas junto a Gwen y les prometo que la tendremos pronto. Gracias a ti, Juansi, qué hermoso estar aquí, tú sabes cómo te quiero, la amistad que tenemos y nada, conversar aquí ha sido súper chévere y chicos, cualquier duda que tengan pregunten y pues hacemos otro capítulo con cosas más específicas. Me encanta, ¿algún mensaje que te gustaría mandar antes de cerrar el capítulo? Sí, creo que en base a tu imagen lo principal es aceptarte y entender que tú tienes toda la magia adentro, que no necesitas verte como alguien más, solo necesitas verte perfecto como tú mismo, ser tu mejor versión, explotarte totalmente y en base a eso despegar, porque no tienes que ser una copia, tienes que ser tú al 100% y eso es lo que más va a dejar. Totalmente, en caso de que te haya gustado este capítulo no olvides suscribirte a este canal, darle muchísimos likes a este episodio, compartirlo con todos tus amigos y nada, no olvides que aprender no es memorizar. Bye.